Yo cuando llegué a España me quedé cuatro años sin papeles, aunque llegué de forma legal y en estos cuatro años no había forma, no había puerta a la que tocar para ser legal, porque yo no venía para que alguien me mantuviese, no venía para suplicar ayuda, porque uno puede ser refugiado, pero siempre con dignidad. Soy apátrida actualmente y cuando apliqué no apliqué para ser apátrida, de hecho yo no sabía que existiesen gente apátrida, o sea yo nací como refugiada, no sé otra condición que no ser refugiado. Cuando no tienes papeles estás estancado, porque no puedes aspirar a tener un futuro, ni siquiera soñar casi con un futuro mejor y tampoco puedes regresar. Soy doctoranda en estudios feministas y de género, tengo un proyecto de librerías de mujeres refugiadas. Si a ti te han ayudado, tú lo que quieres es ser fuerte para volver a ayudar a otros.